Con una muestra de salsa en el Muelle Nacional del Aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla, fue recibido el primer vuelo de la aerolínea colombiana GCA Airlines, que conecta el Valle del Cauca con los principales destinos del norte del país, con el oriente, el cual tendrá tres frecuencias semanales. Esperamos en el mes de enero ir potenciando, creciéndola, para poder posteriormente conectar desde Barranquilla otros destinos del país. Dentro de la ruta, el objetivo anual es trasladar a más de 20.000 pasajeros. Hay que entender que no solo es Cali-Barranquilla, es una operación en crecimiento que irá desarrollándose e iremos incorporando nuevos pasajeros. Tanto para el director comercial del Grupo Aeroportuario del Caribe como para el subsecretario de Turismo del Atlántico, esto es un logro más. Es una oportunidad nueva para que tengamos la oportunidad de conectar hacia Cali y obviamente desde Cali hacia cualquier destino diferente, desde Cali con la aerolínea Gran Colombia de Aviación. Muy contentos porque lo que queremos es mayor conectividad, que las personas puedan venir a la ciudad más fácilmente. El director comercial manifestó que hay un compromiso de mejorar la conectividad. ¡Gracias!